¡Súperman! Superman, el extraño visitante de otro planeta, que llegó a la Tierra con poderes y habilidades superiores a las de los terrícolas. ¡Súperman! ¿Quién bajo la personalidad de Clark Kent, el apacible reportero de un gran diario metropolitano, lucha incansable por la verdad, la justicia y la libertad? ¡Súperman!